El otro nivel que sería el comunitario es el que se vive dentro de la comunidad, que a veces, si hay buenas relaciones preexistentes ante la catástrofe, favorecen, por supuesto. Esto quiere decir, si yo he tenido una buena relación con mis vecinos, he sido una persona que se apoyan en otras ocasiones ante situaciones de duelo o de dolor o de apoyo comunitario, estos van a fortalecer. Una, el resolver esta fase, la comunitaria, porque ya tienen como preconstruido un apoyo entre ellos. Y el otro, bueno, el que tiene que ver con que si las personas lo han mantenido, esto facilita que el nivel de recuperación sea más pronto o tenga un avance, un buen avance hacia lo que se proponen o la que se vayan proponiendo para favorecer la recuperación.